Es fecha memorable para Cuba y son ellos la continuidad histórica de la revolución forjada desde el pueblo. En un contexto cambiante en el mundo, pero ellos, con las mismas exigencias para la defensa nacional, conmemoran este 2 de diciembre el aniversario 66 del desembarco de los expedicionarios del Yate Granma y Día de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Con motivo a las efemérides en la región militar Cienfuegos, fueron ascendidos al grado inmediato superior 17 oficiales y otros merecieron ser condecorados con la distinción por los 10, 15 y 20 años de servicio en la FARC. Somos la continuidad de los líderes históricos de esta revolución y ascender al grado de primer teniente me compromete más con esta revolución y decirle a nuestros dirigentes que aquí estamos para lo que sea necesario, para lo que haga falta. Ese reconocimiento a una carrera ininterrumpida a años de sacrificio es un estímulo al que todos los oficiales quisiéramos aspirar. Cuando comencé no pensé que podía haber llegado ahí y hoy me encuentro aquí, me siento orgulloso, 20 años entregado a la institución, institución que me lo ha dado todo, me lo ha dado todo, si volvieran a ser, sin duda alguna, volvieran a ser oficial de las Fuerzas Armadas. Soy ingeniera en telecomunicaciones, ocupo el cargo de informática aquí en la unidad militar y he sido condecorada, llevo 10 años de servicio en las Fuerzas Armadas revolucionarias. La vida militar es bastante fuerte, es difícil, presupone mucho sacrificio, mucha dedicación, mucho estudio constante y en este momento, cuando le llega el ascenso en grado al oficial, ese es uno de los momentos más importantes, más satisfactorios que tiene porque es seña de que se reconoce su trabajo y su desempeño durante su vida en las Fuerzas Armadas. Es decir, que este es uno de los estímulos más grandes que reciben los oficiales. Durante el acto de ascenso y condecoraciones, asistieron las máximas autoridades políticas de la provincia y el jefe de la Región Militar Sin Fuegos, General de Brigada Lázaro Cañada Rodríguez. Jornada de especial reconocimiento aconteció aquí, dedicada a los que preservan la soberanía nacional. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.